La tía P.Q. lanza la verdad a Leticia. Nadie se había atrevido a tanto en 20 años. En el entorno de la Casa Real Española, la figura de Irene de Grecia, conocida cariñosamente como la tía P.Q., ha sido un pilar durante más de 40 años en Zarzuela. Tras la trágica pérdida de su madre en 1981, encontró refugio en la residencia de la reina Sofía, donde ha compartido una estrecha relación con la familia real. La convivencia entre la tía P.Q. y la reina Leticia no ha estado exenta de tensiones, especialmente en el pasado. Sin embargo, la noticia de que Irene padece mal de Alzheimer ha generado un cambio en la dinámica familiar. A pesar de los roces previos, Leticia ha demostrado estar pendiente de la salud y bienestar de la tía P.Q. Sin embargo, la hermana de la reina Sofía ya no tolera la actitud de Leticia hacia su hermana y se lanzó contra ella. La relación entre la reina Sofía y Leticia también ha sido objeto de controversia en el pasado, con desencuentros y malentendidos. La octogenaria ha tenido que recordar a Leticia un acuerdo previo con el rey Juan Carlos I, asegurando la residencia en el palacio de por vida para ambas. A pesar de las tensiones y desafíos, la tía P.Q. mantiene una actitud prudente y comprensiva ante las dificultades familiares. La enfermedad de Alzheimer ha puesto a prueba la unidad y el entendimiento en zarzuela, pero parece que las circunstancias están propiciando un cambio en las relaciones dentro de la casa real. La enfermedad de Alzheimer ha puesto a prueba la unidad y el entendimiento en las relaciones dentro de la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!